Como rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado he de presentar mi más profunda satisfacción poder dirigirme a ustedes jóvenes estudiantes que están preocupados por el análisis y el estudio de uno de los elementos más importantes que constituyen un estado. Podríamos considerar que el tema que vamos a conversar el día de hoy sin otra cuestión que más allá de la formalidad de una conferencia magistral insistía compartir las experiencias que nosotros como pueblo ecuatoriano estamos viviendo y que empieza a ser una profunda preocupación en Costa Rica. Es la inseguridad y de esa inseguridad vamos a determinar quiénes son los actores que provocan esa inseguridad y cuáles son las consecuencias. Entonces, si nosotros queremos hacer este análisis comparado entre Costa Rica y Ecuador, el incremento de la violencia que es la preocupación de todos los costarricenses, la primera preocupación de los costarricenses, el incremento de la inseguridad, están allí las causas y esas causas deben ser enfrentadas porque el narcotráfico, ese microtráfico tiene un círculo vicioso. Desgraciadamente está dado por la recepción de la droga, es decir, en las playas del Pacífico, en las costas del Pacífico de ustedes llegarán los cargamentos de droga que vienen de Ecuador o que vienen de Colombia. Este círculo vicioso es el que debemos enfrentar. Este círculo vicioso es el que el Estado debe enfrentar. Entonces, la recomendación y la conclusión desde la Academia es que nos integremos en una coalición, no estoy hablando de una coalición militar, una coalición de Estados para enfrentar todos en forma común a una amenaza común que atenta contra la vida, contra la democracia y contra la sobrevivencia misma de los pueblos.